Uno de los detenidos que más me llamó la atención la semana pasada, cuando fue la represión del miércoles a la protesta que hubo frente al Congreso contra la ley Bases, fue Nicolás Mayorga. Nicolás Mayorga es campeón panamericano de ajedrez de 2006 y 2007. Es estudiante de la UNSAM también, de la Universidad de San Martín, y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Nicolás? Aleverkovich te saluda. Hola, Alejandro. Gracias de vuelta por tomarte el rato. Sé que estás todavía bajo una conmoción profunda, imagino. Sí, sí, bastante estresado. Imagínate que acabo de salir de un penal de máxima seguridad, acusado de terrorismo, jamás en la vida se me hubiera ocurrido tener que vivir una experiencia así. ¿Dónde estuviste preso? En el pabellón 9, entre presos comunes, muchos de Rosario, con distintas causas ligadas a narcotráfico, ligadas a asesinatos, secuestros y demás. ¿En Marcos Paz? En Marcos Paz. Era gracioso porque, entre toda esa gente, la expectativa más alta de pena era la mía. Se reían como, este perejil acá tiene mayor cantidad de años que nosotros, me decían. Perdón que me rían, pero me imagino la situación. ¿Qué relación trabaste ahí con los demás detenidos? La verdad que ellos nos cuidaron bastante, era un pabellón de gente que quería salir, que quería hacer las cosas bien, que estaba estudiando. Para que te des una idea, había un chico que estaba haciendo la secundaria y miré la fotocopia que estaba leyendo. Estaba leyendo Kant, estaba leyendo distintos filósofos que, bueno, me dio un poco de aire fresco para ver que no era lo que te pintan por ahí en distintos medios de comunicación o series o películas, lo que son las cárceles. Pero sí, es que estaban inundados, estaban con mucha precariedad, con cables pelados. Era una bomba de tiempo ese pabellón para que alguna persona alguna vez se electrocute y que pongan que se suicidó porque el agua realmente nos llevaba a los tobillos y los cables estaban pelados por todos lados. Entonces, hay que ver de nuevo la situación de las cárceles que sigue siendo desastrosa. Qué bárbaro lo que contás, porque otra de las detenidas, con las que hablé con varios ya, de los 33, me contaban que en Ezeiza también las presas comunes en la cárcel de mujeres las trataron bien. De hecho, una jubilada dijo, después de la jubilada, que seguro la conocés, una de las detenidas, dijo después de lo que le pegó la cana, el trato que tuvo en la cárcel de mujeres fue su primer contacto con algo de humanidad en varios días, ¿no? Sí, sí, era tal cual. Nos aconsejaban, nos decían que íbamos a estar bien, que bueno, como distintas maneras de ver las cosas. Ellos se daban cuenta que nosotros no teníamos nada que ver, que éramos unos perejiles, pero a su vez éramos como una figura pública, porque ellos escucharon, vieron en la televisión lo que había ocurrido y sabían, estaban esperándonos que lleguemos ahí. Bueno, Nico, quiero que cuentes, ante todo, qué pasó cuando el miércoles fuiste a protestar, dónde te detuvieron, qué te imputaron y cómo fue además la detención. Bueno, alrededor de las 18.30 yo estaba caminando por Lima, a la altura del Ministerio de Capital Humano, del edificio de Evita, y bueno, se empiezan a escuchar una cantidad enorme de motos, de detonaciones, de disparos para todos lados, y obviamente en esa situación me asusté, empecé a caminar rápido para poder salir de la situación, y a la altura de Venezuela hay tres motos que se suben a la vereda y me disparan dos balazos de goma en la pierna, y baja rápido un policía federal y empieza a pegarme bastonazos, especialmente en el lugar que me habían dado el disparo. Me da a entender que el que me disparó luego se bajó y empezó a pegarme abajo de la rodilla derecha, que es donde tengo los dos agujeros de las balas de goma, y me pegó en realidad en todo el cuerpo, me pegó en la panza, me pegó en los pies, me pegó en todo el cuerpo para reducirme, y una vez que ya estaba tirado en el piso, me pega en la cabeza contra la pared. ¿Algo de lo que vos vestías o algo de lo que tenías encima sugería que habías ido a la marcha, o podías incluso haber sido un transeúnte que nada tenía que ver? Mirá, yo solamente tenía unas gafas, tenía ropa, no tenía nada que pudiera dar a entender que venía de una marcha. Lo que sí te puedo decir es que también detuvieron a gente al voleo, en situación de calle, vendedores ambulantes, gente que salía del subte, trabajadores de educación, estudiantes, fotógrafos, malabaristas, o sea, fue realmente al voleo una situación donde había zona liberada en la 9 de julio, desde Corrientes hasta Independencia, que es donde más cerca de Independencia que me agarran a mí. ¿Cuándo te golpea y te estrola la cabeza contra la pared, te pone el precinto o te esposan y te meten adentro del celular? Estuve una hora sentado junto con tres compañeras mujeres y un docente, un compañero, las dos compañeras de un SAM, que son la misma universidad mía, y una de las situaciones dramáticas que tuvimos en ese momento es que la compañera quería avisar a su marido porque tiene dos hijos, y le dijeron que guarde el teléfono y como demoró cinco segundos más, le pusieron una itaca en la cabeza para amenazarla, diciendo guarda el teléfono ya. Imagínate esa situación donde estamos rodeados de motos, donde nadie puede ver lo que ocurre ahí. Fue muy difícil. Yo estuve con toda la pierna ensangrentada durante cinco horas sin recibir atención médica. Recién a las once y media, cuando me trasladaron a la alcaldía cuarta de Zabaleta, viene personal del SAME, yo tenía toda la pierna bañada en sangre, no podría haberme fugado de ninguna manera, no tiré piedras, no hice nada de las cosas de las que me acusaron. ¿Alguno de los nombres de esos policías de la federal están en la causa o ustedes los pudieron conocer? Yo tengo que reunirme con mi abogado de la tarde, estuve incomunicado alrededor de tres días, y en la cárcel no podía acceder porque solamente podía hablar cinco minutos por teléfono, éramos 40 en un pabellón, y los pocos teléfonos que hay eran para hablar con familiares, entonces todavía no conozco bien toda la causa, más que lo que se vio en los medios de comunicación cuando ponía el noticiero, o lo que escuché por ahí, o los rumores, sé que me acusaron de terrorismo, de golpe de Estado, de una causa completamente absurda. Pero vos no llegaste tampoco en el momento a ver, digo porque la verdad que ahora los que tienen que ser juzgados son los policías que cometieron estas brutalidades, ¿no? Yo no llegué a verlo porque es una situación de 10 segundos donde el policía federal me da un balazo, baja, imagínate que está todo cubierto, desde el casco hasta la rodilla, los pies, y inmediatamente se va la policía federal y asume la policía de la ciudad la situación. Después, la verdad es que con la situación, la conmoción, no me permitió recordar nombres que podría haber visto en la vestimenta policía. Nicolás, ¿cómo estás? Alejandro Wall. Bueno, mientras estuviste detenido, hubo incluso un comunicado, mucha gente incluso me ha llegado de ajedrecistas, solidarizándote con vos, pidiendo tu liberación, en el propio círculo de ajedrez Torre Blanca, el club argentino de ajedrez, vos sos maestro FIDE, fuiste varias veces campeón panamericano de ajedrez, y una cosa que impactaba del reclamo que hacía Torre Blanca es recordar que incluso socios del club fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura, o sea, llegaron un poco a poner en contexto esa cosa pidiendo tu liberación. ¿Te llegó en estas horas, digamos, ya liberado todas esas muestras de solidaridad? Sí, sí, la verdad es que toda la solidaridad se sintió fuerte cuando escuchábamos en Comodoro Pi el sonido de los redoblantes, los cantos de las familias, se sintió muchísimo la solidaridad afuera y es lo que nos daba fuerza para estar centrados y con la moral en alto en un penal. Imagínate que llega un momento en que uno se hace la cabeza que va a pasar realmente mal y toda la solidaridad nos sirve y los ajedrecistas sé que estuvieron reclamando por mi liberación y les agradezco mucho y prontamente haremos una simultánea gigante en alguna plaza para demostrar que, en definitiva, yo juego al ajedrez, soy estudiante, no tengo un perfil de terrorista ni de alguien que va a hacer desmanes. Quedó claro en las imágenes que hubo policías infiltrados, que hicieron los principales, bueno, que incendiaron el auto de Cadena 3, que tiraban piedras, vimos que se abrieron camino a través del vallado policial, más de 10 de los que estaban tirando piedras. La verdad es que todo esto estuvo armado, fue una zona liberada para que la policía pueda hacer lo que quiera, tanto la federal como la ciudad. Nicolás, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Al momento de la detención, después de que te disparan, ¿los policías te dicen algo por las razones por las que te detienen? Y una vez que llegas al penal también, ¿los policías te dicen algo respecto a tu situación? ¿Más allá de la justicia? No, la policía en principio no hablaba con nosotros, más que para tenernos en orden, digamos, que a la compañera que guarde el teléfono, y no nos comunicaban nada. Yo les pedí en reiteradas oportunidades que venga el SAME, porque estaba muy dolorido de la pierna. Yo pensaba que ya estaba fracturado por los tiros y la sangre que salía, y estuve cinco horas pidiéndoles hasta que, bueno, llegó el SAME a las once y media de la noche. Respecto a la causa, estuvimos en un primer momento en la alcaldía 4, pensando que iba a ser resistencia a la autoridad, y bueno, eso es carcelable, en 24 horas tendríamos que, o 48 más tarde tendríamos que haber salido, pero bueno, en esa situación en el medio fue cuando se produce el cambio a la justicia federal. Nico, gracias por este rato, ¿eh? Y bueno, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Qué instancias tenés ahora que les dictaron la falta de mérito? Bueno, ahora voy a asesorarme bien con mi abogado, por lo pronto tengo que ir a Comodoro Pi, y tengo que quedarme, no puedo asentarme de mi domicilio, más de tres días, tengo que ir todos los meses a demostrar que no estoy en rebeldía, y bueno, seguiremos dando la pelea que tengamos que dar, porque es completamente injusta nuestra detención, no hay una sola prueba, no hay un solo delito que puedan demostrarnos, porque en realidad no cometimos ni un solo delito, protestar es un derecho que está en la Constitución, y todos los que estuvimos ahí te digo que somos inocentes, desde el primero hasta el último, porque inclusive inventaron que uno fue con una granada de guerra, o que era una cuestión que sigue detenido ese compañero valiente, que en definitiva, en realidad lo que ocurrió fue que agarró una granada que la policía tiró y que no explotó, no sé qué pasó, y él pensaba que era un souvenir. Realmente pescó de inocente, fue tarado, pero no puede estar preso como si fuera terrorista por agarrar algo que creía que ya no servía para nada, y bueno, lo apresaron con eso, y ahora se comió un gardón realmente. Clarísimo. Le pido la liberación de todos los presos políticos que todavía están en los penales de máxima seguridad. Gracias por este rato, Nicolás, y por el testimonio. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Nicolás Mayorga, campeón de ajedrez, preso durante seis días por estos tremendos crímenes que les imputaron a los 33, que levantaron al voleo. Acá pasaron cosas. Pasaron, pasaron cosas. Hasta la 16, con Alejandro Bercú.